LIBRERÍA HACHAS DEL MUNDO ¡Chicos, venid! ¡Tenéis que ver esto! ¡Mirad lo que pone! Dice que los pandas tenemos un recubrimiento especial en la garganta para protegernos de las espinas Polar cree que es fascinante ¿Verdad que sí? ¡Los pandas somos muy interesantes! Los polares nadamos a 160 por hora ¡Guay! En libertad los pandas comen durante 12 horas al día Eh, oye, yo también quiero un libro que diga cosas flipantes de los osos pardos ¡Guau! ¡Cuando naciera totalmente blanco! Los polares nos lavamos con nieve, no con agua Cabras no, búhos reales no, ardillas comunes no ¡Ah, pardos! ¡Ven aquí! Buenas noches, pardo ¡Hola, pequeñín! Pardo es marrón ¡Eh, tíos, encontré un libro! Los pandas tienen los dientes molares más grandes de todos los carnívoros ¿Sabíais que los pardos son marrones? Sí Las garras de los polares evitan que se resbalen en el hielo Necesito más información ¡Oh! Y los polares también pueden... ¿Vosotros podéis hacer esto? Pardo está hibernando ¿Hibernar? Eso es pasarse todo el invierno durmiendo, ¿no? Ajá Parece que los pandas no hibernan Los polares sí Las hembras de polar ¡Ajá! Así que solo yo podría hibernar Jejeje, como unas vacaciones solo para mí Pero tú no estás ya demasiado domesticado para hibernar Nunca te has pasado un invierno entero durmiendo y no te ha pasado nada ¿Eh? ¿En qué mes estamos? Enero ¿Eso es invierno? Sí ¡Ay! Ya llego tarde Pardo, ¿de verdad quieres dormir durante cinco meses? ¡Oh! Tengo que empezar a comer ya mismo si quiero hacerlo bien ¡No! Me llevo este libro y todo lo que hay ahí, porfa Para llevarlo